¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sin criticación! ¡No, no se pasa! ¡No, no, no se pasa! ¡No, 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 no se pasa! ¡No 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 se pasa ¡Nos es frío! ¡Nos es frío! ¡Que no viera a mí con chiamas! ¡Papá! 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 ¡Escuchalo! ¡Dale, tiki! ¡Yo sé que vos sabés! ¡Pusil! ¡Es bromable! ¡Escuchalo! ¡Déjame meter a radio! ¡Dale, tiki! ¡Eh! ¡Compañonismo! ¡Compañonismo, loco! ¡No sabemos el orden, loco! ¡Dale! ¡Que despues de los flagos! ¡Para aliviarse humedias! ¡Ya pensé que usamos la oscura! ¡Para poder olvidar! ¡Para poder no llevar! ¡Para poder encontrar! ¡Para poder encontrar! ¡Garada! ¡Qué deteneré a mil mullas! ¡No tanto es pobreza! ¡Para no empezar a enseñar! ¡Es bromable! ¡Sorítulos, mis mundos y voces! ¡Escuchalo! ¡Escuchaga y al dolor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ale, dale, dale! 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 ¡Ale, 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 dale! ¡Gracias! 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 Bueno, ahora vamos a hacer un giro y van a aparecer otras personas. Bueno, esta fue la primer formación de ostente. He grabado un demo en la casa de mi abuela, mi abuela, o sea, mi abuela tuvo mucha influencia. La voz fue grabada dentro de este armario. Buenas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un toque, por favor! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a romper todo! ¡Gracias! 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 ¡Que no confío! Para enloquecer a las H1 chabó ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Y esta música para estar enojado viejo! ¡No es que! Para los que pudieron en estos domingos de la plaza, los piensan antes que se pongan de moda. Haciendo cara de cuchero, así como... ¡Es inevitable! ¡No es fácil! Ese... Todo eso es una invitación tan amanteada, boludo. O sea, un milímetro explota todo. ¿Querés ponerlo más para atrás, boludo? Porque me parece que todo es complicado. O uno que se acueste arriba. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero tranquilo! ¡Pero tranquilo! ¡Pero tranquilo! ¿Ves haciendo como de salir fuera de la puerta a ver que es una vuelta? ¡Sí! ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Chicos! 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 No, te decís lo squego de acá, Acaba si el pie si seguimos haciendo pogo hay que cortar caráauta cará, 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 cará agüenta, cará, pará muy bien, cará, pará nachos que este lugar este resarpado y hay que cuidarlo, porque las dos veces que tocamos acá estuvo tolo recontra bien y el chavo no lo está diciendo a uno, ¡Gracias! ¡Gracias! Me recabe, me están haciendo esta parte bien, me estoy muy agradecido, pero así aprovechamos y escuchar un par de temas, porque después no vamos a tocar más. Vamos a hacer un par de... el trayecto del mapache. Este tema se le quiere de cara Juan Colesco. ¿Dónde está Juan Colesco? Este tema se llama De los Tres Poderes, al que más le decimos al cuarto. Por favor, por favor. ¿Cuánto tenés? ¿Cuánto tenés? ¿Qué está? O sea, lo que se toma vos es si tocas los temas de requiló, penos, hitteros, cosas así, tranquilos. El resto lo tocas vos. ¿Todo lo que hay? Sí, sí, sí. ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Aprendí muchas cosas. Me gusta. Yo ahora me voy a estar yendo del país. Les cuento lo que me siento. Y quizás vuelva derrotado. Quizás vuelva derrotado. No se sabe. Quizás tenga mi copete bien peinado. Y no vuelva nunca más. Pero bueno. No sé. Igualmente. Cuando vuelva vamos a seguir tocando. Y todos van a estar listados. ¿Cómo? A mí no me da ni un año. Un año me da. No, no. Posta. Gracias a todos. Muchas gracias. 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 Gracias.